Mezclando en vivo desde Nueva York para el mundo entero con ustedes DJ David ¿Y tú quién eres? Otros brazos quisieron alejarte de mí Y otros besos creyeron que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe, tan lejos de ti Mis días transcurren tristes, quisiera morir Sin tu amor, Elizabeth Sin tu amor, laray, lara, lara Sin tu amor, laray, lara, lara Sin tu amor, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto por favor, Elizabeth Laray, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto por favor, Elizabeth Laray, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto por favor, Elizabeth Laray, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto por favor, Elizabeth La-ra y la-ra-la-ra, la-ra-ra-la-ra La-ra-ra, la-ra y la-ra-ra-ra, la-ra-ra El número uno DJ, DJ David Este verde de tus ojos, mami En el mundo no aparece, ay Dios Este verde de tus ojos, ay En el mundo no aparece, ay Dios Cuando tú miras los hombres, mami Te juro lo compromete, ay Dios Mami, mami, ven Te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay Dios El verde de tus oídos, mami Sola lo refleja el mar Este verde de tus ojos, ay Sola lo refleja el mar Y en mi vida se refleja el mar Y así me inspiro a cantar, ay Dios Mami, mami, ven, ven Te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay Dios No creo en arrepentirme de los hechos Yoba no se equivocan Te me puso en el camino como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste el invierno, torbellino Torbenda, pero ciego de fe Yo firme, no me doble Salí y le sobe tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio, mujer Tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver Nada me quiere Ese es ortopio ¿Quién le gusta mi bachata, amiguita? ¿Ah? Te adoro Nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para Las mami, las mami Leida, no quiero nada contigo Y recuerda que me ofreciste tu cariño y tu amigo A otro que mi cariño se lo entregaste Te ando beso no hay triste, te reiname traicionaste Si en este mundo mire, sin amor y sin cariño Te ando beso no hay triste, te reinas y tu amigo Y recuerda que me ofreciste tu cariño 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 Me llame embagando borracho y loco no importa Que estoy viviendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandono Y destrozo Mi corazón Ella se fue Me abandono Y destrozo Mi corazón Oye Gregory López Dimele Hansen Miguel Que sigue el sentimiento otra vez Quico Rodríguez Quico Rodríguez Estas Estas En compañía de DJ David Vengo de allá Vengo de allá Vengo de allá Vengo de allá Y ahora se siente tranquila Yo la agarré Yo la agarré Y la besé Le entregué todo mi amor Toda la vida Que vivan todas Que vivan todas las mujeres de este mundo Que con su amor Que con su amor Y su calor Hacen sentir mi corazón Lo más profundo Ah Ah Vengo de allá Vengo de allá Y ahora me quiere su familia Me trataron bien Me entregan el amor Esa mujer la que hizo sufrir mi vida Ah Ahora sí mi amor Te sientes tranquila Ahora sí mi amor Te sientes tranquila Me llegó tu macho El que te domina Me llegó tu macho El que te domina Ahora sí mi amor Te sientes tranquila Ahora sí mi amor Te sientes tranquila Me llegó tu macho El que te domina ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!